Porque nos interesa caminar con las mujeres, con sus necesidades, con sus saberes y con sus experiencias. El pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la vicepresidenta Francia Márquez presentó en el aeropuerto de Cali el proyecto Salvia, un sistema nacional de medición de violencias de género. Por motivos climáticos, la también ministra de Igualdad no pudo llegar a Mitú, lugar en el que se iba a conmemorar este día. Sin embargo, la viceministra de la Mujer, Diana Gómez Correal, y la consejera presidencial para la equidad de la mujer, Eliana Valencia Gutiérrez, lograron presentar el proyecto del Ministerio de la Igualdad y del Viceministerio de la Mujer en la Casa de Origen y Panore, a 10 minutos de Mitú. Así fue la presentación de Salvia, uno de los proyectos del Viceministerio de la Mujer. El Ministerio de Igualdad y Equidad es una nueva institucionalidad que surge con el gobierno del CAMBIES. El Viceministerio de las Mujeres tiene cinco direcciones. Parte del mandato que recibimos como Viceministerio de las Mujeres tiene que ver con Salvia, con el Sistema Nacional de Registro, Atención, Monitoreo y Seguimiento de las Mujeres. En términos de violencias, nosotras hemos construido dos programas bandera. Una tiene que ver con la atención a las violencias y otra con la prevención. Somos un departamento que cuenta con todas las barreras de acceso a la justicia y de atención a estas violencias. Sabemos que Salvia nos va a ayudar a identificarlas y a trabajar para mejorarlas. Pero sabemos también que eso tiene un compromiso institucional, porque que opere Salvia requiere que las instituciones, la infraestructura, sea la más adecuada para la atención. Si quiere conocer más sobre este proyecto, visite el Home del Tiempo. Gracias por ver el video.